Pensa que no tengo, ni por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a llegar, todo por nada Quisiera decir, pasarte, el amor que va a ser, me va a caer, me va a estar de loco, yo casi te pierdo, pero que te pierdo, voy a contestar ¡Dímelo! 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 Pero estoy cansado Perdona por opinarte cosa que era importante Pero, ahora, yo no te quiera si no podía olvidarte Perdona, me tiene, aquí lo quiero, a quien profesora Perdona tu locura más grande, solo a ti te quiero Que me da sea más a este hombre, enamorado y solo aquí, y solo aquí. Y no quiero ser tan bien, se lo va a pasar en el sol, y solo aquí. Que lo vuelva el mar. Que lo de aquí te pasa, y solo aquí, y solo aquí, quiero llevarte al lloa, y segurarte amor y tiempo, y solo aquí, mi amor. ¡Oh! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!